bienvenidos a notigallina corrupta triple hijueputa alerta alerta noticia de última hora mejor aún mensaje de última hora a la epa colombia de parte de epalibertad puntocom ofrece sus servicios legales para casación o tutela por vías de hecho para acreditar que se suscitó un error judicial confundiendo una película de terror con una simple campaña publicitaria y por consiguiente es para libertad puntocom se ofrece gratuitamente para sacar a epa colombia de los sótanos del infierno y también te prometo dedicarte y crearte una canción melodiosa que bautizaré los sótanos del infierno y te la dedicaré a ti con todo amor porque soy tu admirador no me subestimes y contrátame ya no desperdices tu dinero simplemente contrata epalibertad puntocom y aprovecha mis habilidades judiciales jurídicas constitucionales lógicas y sobre todo te ofrezco dichos servicios repito por última vez gratuitamente aprovecha aprovecha epa que ahora sí te toca salir de los sótanos del infierno porque verdaderamente es ese es el infierno o indiscutiblemente así es bienvenidos a notigallina corrupta triple hijo de puta alerta alerta noticia de última hora mejor aún mensaje de última hora a la epa colombia de parte